Y vámonos con la información policiaca al puerto de los bellos atardeceres, donde hubo una tragedia en playa Barra Galindo. Joven con síndrome de Down que se divertía en un inflable, murió ahogado tras ser arrastrado por la marea. Rescatistas tras dos horas de búsqueda lograron dar de rescatar el cuerpo y autoridades ministeriales lo trasladaron al CEMEFO. Reportes de protección civil refieren el drama ocurrió la tarde del domingo 23 de mayo en la playa del ejido Barra Galindo de esa localidad, lo que provocó la movilización de cuerpos de seguridad y emergencia. La víctima se trata de un joven quien fue identificado como Sergio Manuel N., quien tenía 17 años de edad y padecía síndrome de Down. Trascendió que este jovencito se divertía en un inflable cuando de forma repentina fue arrastrado por la marea y se sumergió para no salir a flote en el lugar busos de bomberos municipales y personal de protección civil, desplegaron la búsqueda del cuerpo, pero fue aproximadamente tres horas después que lograron recuperarlo. Policías municipales oficiales de la Guardia Nacional y Naval tomaron conocimiento, destacando que fueron autoridades ministeriales quienes realizaron las diligencias correspondientes para el inicio de la carpeta de investigación. Esta familia o la familia de menor de edad era procedente de este municipio posarricense y arribó a las costas de Tuxpan para pasar un día de asueto, un día agradable que terminó en tragedia.